Como es una jornada de trabajo, yo me lanzo, vamos a intentar recuperar el tiempo, porque además Jezabel y Emiliano y el resto de profesionales que componen Vitalinova, quienes estoy muy agradecido porque desde el primer momento pensaron en que la Junta de Castilla y León, más allá de esta apertura institucional que acabamos de tener, tuviera unos minutos durante la jornada, bueno, pues son grandes profesionales y en concreto Emiliano también es un hombre de verbo fácil. Entonces yo no quiero ir demorando más la jornada, porque desde luego la siguiente ponencia, no solo la suya, sino todas las del programa, son de gran interés. A continuación lo que quería deciros es que es de tal grado el interés que esta jornada despertó para los profesionales que dentro de la Junta de Castilla y León nos dedicamos al ámbito de la comunicación, el marketing, que a continuación lo que yo quiero deciros es que varias de las personas que trabajamos en comunicación del Gobierno autonómico y de manera más concreta en el ámbito del Instituto Tecnológico Agrario, el Dictacil, responsable de Tierra de Sabor, bueno, pues vamos a estar aquí en esta jornada para aprender de vosotros, de lo que vais a decir los siguientes ponentes, para que en los espacios y momentos de relax o networking compartamos experiencias, venimos con ese ánimo de aprender de todos vosotros. Me acompaña María González, que es una de las periodistas del equipo de la Dirección de Comunicación y por parte del Instituto Tecnológico Agrario, pues su subdirector de promoción, el periodista gran compañero Fernando Lázaro y otras compañeras profesionales también de primer nivel como Marta López, Beatriz Jiménez y Silvia del Pozo. De una manera muy somera y por incidir en algunas cuestiones más que la propia consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha apuntado ahora en el inicio de la jornada. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009 con la marca de garantía de los alimentos de la comunidad que ya se conoce como Tierra de Sabor, el corazón amarillo. No queríamos quedarnos ahí, ni mucho menos. Necesitamos también mejorar, avanzar y lo mismo que vosotros en el ámbito privado tomáis iniciativas, intentáis ser pioneros, pues nosotros desde el ámbito público hemos de hacerlo. Además ya no solo por la obligación, sino por la necesidad de ayudaros. Por lo tanto, lo que nosotros considerábamos que era una marca conocida, creíamos que teníamos que seguir trabajando para que sea una marca reconocida y querida. De ahí que seguramente quienes estáis en la comunidad ya lo habréis visto, quienes venís de fuera, pues conoceréis una de las líneas de trabajo en las que estamos trabajando y os lo enseñaré gráficamente ahora. Si el corazón de Tierra de Sabor era el corazón amarillo, pues hemos ampliado, si me permitís la expresión en el argot, la gama del pantone. Entonces queremos que ese corazón de Tierra de Sabor sea también un corazón de Tierra de Sabor gourmet, artesano, social, ecológico, es decir, potenciar desde el ámbito público esa ayuda, ese impulso al sector agroalimentario, no solo el vitivinícol. En estas fechas superamos ya, si no recuerdo mal, y corregidme por favor, los compañeros que venís conmigo, ya más de en torno a mil empresas adheridas al corazón amarillo, a la marca Tierra de Sabor, en torno a unos 6.000 productos que ya lucen el marchamo de Tierra de Sabor, y como decía la consejera hace unos instantes, nosotros lo que intentamos promover es territorio, calidad y a fin de cuentas dinamizar un sector tan importante para esta comunidad como el que ella misma acababa de apuntar. Dos pinceladas del ámbito profesional, comunicativo y del marketing. Y en concreto, vamos, venimos con algún caso reciente de iniciativas que hacemos, sobre todo en el aspecto de las redes sociales. Luego va a haber una mesa redonda en donde profesionales de la comunidad y del sector vitivinícola abordarán en profundidad y desde su ámbito este asunto. Sabed que en la Junta de Castilla y León, en el Gobierno autonómico, disponemos de una estrategia integral de redes sociales desde el año 2012, como consecuencia de un modelo de Gobierno abierto que hemos impulsado de manera transversal a toda la acción del Gobierno. Sabed que en estos momentos en torno a 260.000 personas siguen nuestras cuentas en Twitter y unas 140.000 en Facebook. Y para nosotros, que es la pincelada gráfica que quería mostraros, lo mismo que vosotros tenéis productos, servicios y tenéis que buscar vuestros objetivos y vuestros destinatarios, nosotros también en el ámbito digital, en el ámbito de la comunicación en redes sociales, hemos de hacer lo mismo. Estoy convencido de que ninguno de vosotros estructura su día a día, o su mente o sus tareas por consejerías, no, ni muchísimo menos, pero sí por intereses, por aficiones, por inquietudes. Nosotros en el ámbito digital disponemos de este listado de cuentas en redes sociales, la corporativa, la institucional, si me lo permitís, la dura, que es la de acción de Gobierno, comunicación de Castilla y León, en donde estamos presentes en Twitter, Facebook, YouTube, y disponemos también de un perfil en Slideshare para compartir documentos ejecutivos, etc. Atención al ciudadano, emergencias, educación, sanidad, la marca de promoción turística Castilla y León es vida, tierra de sabor en la que me voy a entretener ahora unos segundos, por supuesto, juventud, museos, cultura de Castilla y León, archivos, formación y estudios sociales del ámbito educativo, la escuela de la administración pública, la marca territorio Tus Ideas Cobran Vida, la de difusión del patrimonio natural, Castilla y León Comunidad Digital, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y una reciente Castellanos y Leoneses en el Exterior. Como dirección de comunicación, nosotros disponemos de una serie de recursos, como puedan ser, para dar cobertura, ya no solo a la agenda institucional del Gobierno, sino también para hacer contenidos de otra índole, tres equipos de televisión y tres equipos de fotografía. Para nosotros es tan importante hacer el seguimiento de nuestro presidente, de nuestros consejeros, como también poner a disposición de toda la organización esos recursos. Algunos de los ejemplos que quiero mostraros ahora es, por ejemplo, y llego a arrastrarlo. Bueno, así hacemos una combinación de las cuestiones que os estaba diciendo hasta el momento. Tierra de Sabor es, desde luego, uno de nuestros buques insignia dentro de la administración pública, como marca y además dentro del entorno digital. Son varias personas las que todos los días manejan y empujan el éxito que tiene la marca Tierra de Sabor en el entorno digital, en el entorno de las redes sociales. Lo que hemos traído ahí, si no llegáis a verlo con detalle, porque la verdad es que son, a lo mejor, cifras muy pequeñas, os lo resumo, es una muestra de lo que hemos hecho en la pasada edición del Salón de Gourmets. Y nuestro propósito es que dentro de unos días en CENAVIN repitamos la experiencia. ¿Qué hacemos cuando Tierra de Sabor tiene una presencia notable en un gran evento, una gran cita como pueda ser esta? Ponemos a su disposición, más allá de los recursos que ellos manejan, los que como dirección de comunicación podemos tener. Con lo cual, durante todos los días de celebración de un evento de esas características, facilitamos que esa informalidad que permite cualquiera de las redes sociales de hacer vídeos, fotos o pequeños fragmentos de streaming lo acompañemos también con contenidos más elaborados, streaming de mayor calidad y movamos aquí lo que os decía hace unos instantes. Desde la presentación institucional que hace el presidente de la comunidad en una de las salas de IFEMA para dar a conocer esa variable de Tierra de Sabor, Gourmet, y dar a conocer también esa decena de primeras empresas que van a lucir este marchamo, con, bueno, estáis viendo sobre todo en la parte de la izquierda algunos frames, algunas imágenes de cómo hemos podido contar con el cocinero Javi Peña, conocido por su paso por uno de los programas televisivos de mayor éxito de los últimos tiempos. ¿Os podría decir la palabra celebrity? No, a mí me gusta más el prescriptor y de hecho los contenidos que hemos generado con él, más allá de la dinamización que durante cuatro días ha hecho en el stand de Tierra de Sabor, en el pabellón 4 de IFEMA, pues han tenido gran éxito. Nosotros ahora tenemos en Tierra de Sabor en torno a 20.400 seguidores en Twitter, en torno a 27.000 en Facebook y en Instagram andamos en torno a los 800. Contenidos que están ahí expuestos, pero que obviamente, por ser un texto tan pequeño, quizá no alcancéis a leer. La inauguración de la feria con el chef Peña fue, desde luego, uno de los contenidos de mayor alcance y engagement de estos días. También, desde luego, hemos dinamizado la actividad de las redes sociales de Tierra de Sabor a través de concursos. Estaréis conmigo en que, bueno, tú puedes estar en las redes sociales, pero además de tener un buen producto, si no generas un contenido de calidad, pues difícilmente podrás ir incrementando una fidelización de esos seguidores de la marca y, desde luego, bueno, ese cariño también a la marca. A mí siempre me gusta destacar como Tierra de Sabor, entre los grandes éxitos que tiene, es una línea gráfica que maneja a lo largo del año, que, bueno, pues no hay efeméride que no intente hacer la suya a través de un doodle simpático, a través de una acción, bueno, pues que, de verdad, despierte el interés. Con lo cual, someramente, como os decía al inicio, quería mostraros el trabajo reciente de días pasados en Salón de Gourmets, que si vamos a Cenabin y os pasáis por allí, allí nos veréis, y si no estáis allí y no nos veis, podréis seguirnos por las redes sociales. Quiero finalizar agradeciendo a Jezabel y a Milena, especialmente, y a todo el equipo de Vitalinova, el que nos haya invitado a estar aquí con vosotros. E, insisto, tanto María como Fernando, Marta, Beatriz, Silvia y yo mismo, estamos aquí a lo largo de la mañana. Intentaremos estar también en el tramo de la tarde y, por favor, no dudéis en acudir a nosotros bien ahora o en cualquier otro momento para compartir experiencias, inquietudes o lo que consideréis oportuno. Así que, muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias.